Lindo por este amor Que no he sido capaz de tener en mis brazos Lindo por este amor Porque cada intento llegarle fracasó Lindo por este amor Que no me dice nada Y que me hace beber Hasta la madrugada Lindo por este amor Porque siempre que estoy en el bar la recuerdo Lindo por este amor Que no quiere conmigo Y eso no lo entiendo Lindo por este amor Que no se da ni cuenta Y les puedo apostar Que de mi ni se acuerda Lindo por este amor Canta con sentimiento Lindo por este amor Porque siempre yo sueño Que está aquí conmigo Lindo por este amor Lindo por este amor Que me pongan el disco Que me pongan el disco Hasta que amanezca Lindo por este amor 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 Lindo por este amor